Anna Simon debuta como presentadora de Zapeando comparándose con Pablo Casado. La colaboradora del programa de la Sexta celebra que su llegada al puesto de presentadora coincida con la toma de posesión de Pablo Casado al frente del Partido Popular. La periodista Anna Simon, colaboradora del programa Zapeando de la Sexta, ha subido de rango durante la época estival y se ha convertido en la sustituta de su compañero y presentador del formato, Frank Blanco. Simon ha querido aprovechar su primera experiencia como conductora del programa centrándose en la actual polémica que ronda alrededor de Pablo Casado y ha hecho un breve monólogo en el que se compara con el actual dirigente del Partido Popular. La ahora presentadora hacía referencia a que Casado y ella tomaban mando al frente de sus respectivos trabajos el mismo día, el pasado 23 de julio. Hoy es su primer lunes como presidente del PP y también es mi primer lunes al frente de Zapeando. Ahora habrá que ver a quién de los dos echan antes. El puesto de Simon, que llegará a su fin con la vuelta de Frank Blanco, quizás dure más que el mandato de Casado, envuelto en una polémica a los cifuentes sobre sus estudios universitarios. Volviendo a hacer referencia al escándalo universitario del Popular, Simon confesaba que a ella tampoco se la vio mucho por la universidad. Como si el propio Rajoy fuese su compañero Frank Blanco, la periodista comentaba de forma jocosa que los dos tenían que cagarla muchísimo para hacer lo peor que el señor mayor que estaba antes que ellos. De momento, Simon no tiene intención de cagarla y está poniendo toda la carne en el asador. Con abanico incluido. Simon no ha dejado títere con cabeza en su primer día al frente de Zapeando y ha traído la cartilla llena para acordarse de todos los populares, entre los que se encontraba Soraya Saenz de Santa María. La periodista imitaba el momento abanico que la política ofreció en uno de sus últimos discursos y que tan viral se ha hecho en las redes sociales. Un abanico compuesto por una serie de varillas que representan a todos los que hacen Zapeando y, sobre todo, con un lema de obligado cumplimiento para todos ellos, Yulo Fanna Simon, terminaba la periodista. Gracias.